Alma Mereciste pagar Con penas La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Fue Lo que empezó una vez Lo que después Dejó de ser Lo que al final Por culpa de un error Fue noche amarga Del corazón Deja Esas cartas Vuelve A tu antigua ilusión Junto al dolor Que abre Una herida Llega La vida Trayendo Otro amor Alma No entornes Tu ventana Al sol Feliz de la mañana Y no desesperes Que el sueño más querido Es el que más nos hiere Es el que duele más Vives Inútilmente triste Y sé Que nunca mereciste Pagar con penas La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor 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 Gracias.